Hoy le recibiré en mi corazón Aquel que murió por mí en la cruz del Calvario Él me visitará en mi casa Jamás podré olvidar este momento de mi vida Jesús en mi vida Hecho Eucaristía Su cuerpo está en mi interior Nunca me dejará solo Por toda mi vida estará en mi corazón Nunca me dejará Solo Por toda mi vida estará en mi corazón Hoy le recibiré en mi corazón Aquel que murió por mí en la cruz del Calvario Él me visitará en mi casa Jamás podré olvidar Este momento de mi vida Jesús en mi vida Hecho Eucaristía Su cuerpo está Su cuerpo está en mi interior Nunca me dejará Solo Por toda mi vida estará en mi corazón Nunca me dejará Solo Nunca me dejará Toda mi vida Toda mi vida Estará 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 el Señor Estará el Señor Estará el Señor En mi vida En tu vida En tu vida Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.